Hola a todos, soy Carolina Pérez y en este vídeo vamos a ver una función básica de Gmail que es muy útil para organizar nuestro trabajo diario. Esta función la podemos encontrar en esta barra que hay aquí a la derecha, son estos tres iconos. Vamos a analizar el primero. El primero nos conecta con la aplicación de calendario de Google y actúa como una agenda. Aparece el día de hoy en que podemos movernos durante el calendario y ubicar, localizar otros días. Pero ya que vamos al día en el que estamos. Y directamente he creado estas dos actividades o tareas que debo hacer a estas horas. Si quisiera crear una nueva, simplemente haciendo clic en la franja horaria, escribo el nombre de la tarea que debo atender. Selecciono la hora en la que va a durar y le pongo otro color para diferenciarlo. O puede utilizar un código de colores y las tareas muy urgentes, por ejemplo, ponerlas en rojo. Y las otras, utilizar otros colores o un color para tareas normales, tareas urgentes, etc. Entonces esta, por ejemplo, la vamos a poner de este tono. Le damos a guardar y ya nos aparece aquí la tarea. Tengo aquí las tareas y mi agenda. Esto actúa como una agenda en la que yo voy ubicando asuntos a atender. Entonces, si esta, por ejemplo, ha cambiado y ya no necesito atenderla, simplemente haciendo clic en ella y dándole al cubo de la basura, he conseguido borrarla. Entonces esta aplicación actúa como agenda digital para anotar las tareas que debemos hacer en un día determinado. O, por ejemplo, para anotar las videollamadas que tengamos concertadas para ese día. Y así recordarlo, cuando empecemos a trabajar y abramos nuestro correo electrónico, tenemos aquí las tareas o videollamadas o reuniones que tengamos con otros profesores o otros compañeros para hacer proyectos. Y así no lo olvidamos. Y a su vez, al abrir el correo, podemos ir anotando todas las cosas, asuntos que nos hayan llegado y que requieran nuestra atención. Venga, para cerrar, le damos a cerrar. Muy bien. El siguiente icono es el de notas de Google. Actúa pues como las notas amarillas, adhesivas, que utilizamos para recordar cosas y que vamos pegando por nuestro escritorio. Por ejemplo, los cuadernos. Pues esto sería unas notas digitales. Aquí me gusta poner enlaces que encuentro que son útiles y que quiero tener a mano. Por ejemplo, vamos a crear una nota de un diccionario de inglés. Aquí pondríamos el nombre del diccionario. Aquí el enlace en el que se encuentra. Le damos a listo y ya tendríamos la nota creada. Si a la larga vemos que esa nota ya no nos hace falta, simplemente con dar a los tres puntos y eliminar, la eliminaríamos. Entonces aquí vamos creando notas con información que nos es útil y que queremos tener a mano. Y el último icono es el de las listas de tareas. Bueno, pues aquí simplemente vamos creando tareas que debemos atender. Es una lista, como cuando hacemos una lista en nuestra agenda con distintos puntos, pues lo mismo pero de forma digital. Directamente ya ha puesto las tareas que yo tenía en la agenda digital, en el calendario. Bueno, pues vamos a crear otra tarea. Por ejemplo, aquí, subir vídeo a YouTube. Entonces directamente se me crea esta tarea. Si digo, bueno, pues reviso la lista de tareas cuando comienzo a trabajar. Voy añadiendo otras que vayan surgiendo. Y que hay algo que ya no tengo que atender. Pues directamente pulsamos aquí en editar. Esto ya no tengo que atenderlo. Fuera. O esto ya lo tengo hecho. Le doy una tarea completada. Muy bien. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Y me gustaría que probaseis esta función básica de Gmail para organizaros. Os aconsejo que todos los días reviséis vuestro correo electrónico para ver las tareas que han llegado a Google Classroom. Y que vayáis utilizando estas funciones para organizaros. Entonces, probad las tres. Cread tareas. En esta tarea, como agenda del día, lo que hay que hacer. En esta nota que uséis. Y en esta una lista de tareas. ¿Vale? Pendiente. Lista de tareas pendiente para que no se os olviden cosas que tengáis que hacer. Entonces, probadlas. Haced una captura de pantalla. Y las mandáis por la tarea de Classroom. Bueno, espero que este vídeo sea útil. Que paséis.